Huele a la casa donde vivíamos antes Mirad que arrugada está Es que la acabo de sacar De esta bolsa de ropa que hice antes de mudarnos a esta casa Esto también me lo podría estar poniendo ahora este invierno Pau, mira Es increíble que esta sudadera yo la veía enorme Y ya no la veo tan... O sea, sé que es grande Pero ya no la veo tan grande como la veía el año pasado Acabamos de terminar de desayunar Y hoy es el día de poner el árbol de Navidad Esto se me va a mover la cámara porque está aquí Que por cierto, mirad que chaquetita La hemos comprado La tiene puesta porque hemos estado hablando Con su abuela Tessa Pau se la ha puesto para enseñarla Pero mirad que es muy graciosa que es Reebok y todo La cogimos en Homewood Y tengo un clip mientras se la probamos en la tienda Porque no sabíamos si una S o una M Y creo que llevo una M al final Pero al final son tan largos Las tallas más pequeñas, aunque les vengan bien de tripa Les quedan muy cortas Y encima la S le quedaba apretada de tripa Cuando lleva el arnés Y esto principalmente es cuando sale la lluvia Pero vamos, que no venía a hablaros de la chaqueta de Gigi Venía a hablaros de esta compra Que es una de las mejores compras que hemos hecho en Amazon Mirad que lucecita para dar el pecho por la noche Si la dejas pulsada das más luz Menos luz, claro, ahora no lo veis mucho Ahora está encendida Gracias Gigi Y ahora ya la apagas Es brutal No va con pilas, se conecta Y luego es portable O sea, te la puedes mover La casa me parecía súper práctica Para cuando te despiertas por la noche A dar el pecho, a dar el biberón A cambiar un pañal, a que llore, lo que sea No tienes que encender las lámparas grandes Que al final, pues si duermes con pareja Como Pau y yo, duermo juntos El otro se despierta Voy a ponerla encima de los colores Súper barata Estábamos buscando una en Amazon Y estaba rebajada creo que al 33% No sé si por Black Friday, por lo que sea Os la voy a dejar en la cajita de información Pero me pareció eso Que puedes controlar la luz Que no va con pilas Que a mí eso... Gigi, porfa ¿Puedes dejar de mover la cama? Vete aquí No es el momento de jugar en la cama La puedes mover Puedes controlar la intensidad de la luz Y luego los colores Es tal cual la habitación del bebote Así que la voy a poner en la mesita de noche Aquí está además La última lavadora que puse ayer Con ropa ya cuando sea más grande También hay alguna de bebé Como este pijamita Que os enseñé hace unos días O sea, esto trae pijamita compañero Por eso digo pijamita Sé que es un gorro Antes de seguir con el vídeo Le quiero dar las gracias a Yepoda Ya sabéis que llevo trabajando con ellos Un montón de meses ya Y en los vlogmas no iba a ser menos Así que aquí os traigo mi rutina Una vez más Un mes más Con ellos Ya sabéis que me encanta el limpiador El Bubble Double Es mi súper favorito Sirve para eliminar el maquillaje Eliminar el sudor de la noche Refrescar la cara Te limpia los poros Y te los deja listos Para lo que quieras aplicar después Ya sea maquillaje Cremas O sea, la rutina que tú te quieras hacer Yo ahora mismo me estoy maquillando súper poco Y lo que más busco es como hidratación Y mantenerme la piel jugosita Con eso me basto y me sobro Durante estas últimas semanas del embarazo Y acto seguido Si seguís el canal Ya sabéis lo que me pongo El Mist Hub Es súper refrescante Y así comienzo como la rutina de hidratación Me pongo eso Luego me aplico el serum Yo lo llamo el serum rosita Pero su nombre es el Repay Hero Y esto solamente significa Que te repara la piel Tiene ácido hialurónico Y lo que hace es prepararla Y dejarla toda tersita Y lo último Antes de aplicarme la crema hidratante Es el Glow Hero Y aunque tiene aceite de macadamia Y su función es hidratar la piel Y dejarla como flexible Yo odio cualquier cosa que me deje la piel grasa Ninguno de estos productos Es grasiento O sea, como que te dé la sensación De que ya va en la piel Como que está sudada Cero patatero Aquí me vais a aplicarme la crema de día Pero tienen la de día y la de noche Y así lo hago Por la mañana me pongo la de día Y por la noche me pongo la de noche Ya sabéis que tenéis un 40% de descuento Con mi código Raquelate Y además Del código de descuento Estas navidades Diepoda Os hace un regalo Y es que si compráis Uno de estos dos sets Os regalan un pañuelito Que sirve no solamente de accesorios Sino también Para liar el regalito Por si se lo queréis hacer A vuestras madres A vuestras amigas A vuestras parejas Lo que sea Os dejo el link en la descripción No me lío Y seguimos con el vídeo Vamos a poner todo el trastero El otro de navidad está aquí ¿No? Sí Todo Pues está accesible Ya tenemos el árbol en casa El resto de las cosas de navidad Si recordáis Cuando empezamos a arreglar la habitación del niño Las bajamos al trastero Y luego nos las subimos Están perfectamente guardadas En una caja de estas de plástico La falda del árbol Y la rosca que teníamos en la cocina Que no sé dónde la vamos a poner aquí Me negaba a meterlas en el trastero Total que las dejamos aquí Y menos mal que las dejamos aquí Porque así no hay que desarmar todo el trastero Vamos a ver cómo reorganizamos todo Porque los que habéis visto en los vídeos anteriores Sabéis que teníamos un montón de espacio En la otra casa El año pasado nos volvimos locos Comprando cosas de navidad Rollo un árbol más grande La rosca Una guirnalda preciosa Y este año ni tenemos tantos muebles Ni tenemos tanto espacio Y además no solamente eso Sino que vamos a ser muchos en casa En algún momento seremos 6 en casa Más el bebé 7 Más G8 Así que tampoco quiero la casa súper cargada Al nivel que sea incómodo ¿Sabes? Como demasiados trastos Me voy a quitar la sudadera esta Para grabar Y me voy a poner la camisa de franela Como para que sea un poco más navideño Eso, la entrada de los blogmas Porque este va a ser el primer blogmas del canal Para entrar en calor El árbol de navidad va a ir en esta esquina Porque por aquí vienes de la entrada Ahí está la cocina, comedor, salón Es como lo más práctico para no estar en medios Ahí está Lo decoras, lo ves desde todas partes Seguimos en mitad de la faena Pero es bastante tarde Tenemos hummus con crudités Como un snack Mientras nos terminamos Porque queremos terminar No queremos comer Y luego tener que reenganchar todo esto Es mejor del tirón ¿Te has contado lo de una sillita? No Me ha querido responder Me ha dicho que está afuera Que lo pasemos a buscar cuando queramos Nuestra sillita del coche para el bebote Nos la han enviado a la casa antigua Tenemos que ir a recogerla Reque, empezamos desde aquí, ¿no? Desde la esquina No sabemos si vamos a ir hoy o mañana No lo pondría en la esquina del todo Va a pagar Y se sujeta, cariño Muy buena idea, Pau Mirad qué monos los calcetines Al final nos cogía ahí lo que yo quería desde el principio Yo voy de sujeta al fondo Este jarrón que estaba en la cómoda En lugar de guardarlo en la caja Me lo voy a traer a mi baño De esta zona de aquí Evidentemente La calabaza esta se va He dejado esto Pero lo quiero reorganizar Quiero comprar una bandeja Que sea más fácil de quitar y poner Que esto Y aquí en la cocina No voy a poner mucho Salvo este cochecito Esto iba en el pueblo de Navidad el año pasado Pero... No, pero es poquito Salvo este cochecito Este papá Noel Este árbol Después está llenando Después está... No Solamente el cochecito y la casa Ya es de noche Mirad por la ventana Prácticamente de noche Vamos a salir a TG Maxx y a Target Tenemos que devolver unas cortinas Y queremos buscar para el centro de mesa Este que no veis De la meseta del café Una bandeja para Ahora mismo lo tengo puesto En un redondel stop Para comer en un place Un mantelito Tienes que quitar todo Para quitarlo de una sentada Y ahora que vamos a estar Más gente en casa Es más práctico Es algo que ya tenía tiempo En mi cabeza queriendo hacer Así que vamos a ir A ver si encontramos algo de esto También mirad Que lucecitas me ha colocado Pau en la planta Son las lucecitas Que había el año pasado En el pueblo de Navidad Este año en el pueblo de Navidad No hay lucecitas Porque para subir las lucecitas Hasta ahí arriba Tiene que haber lucecitas Como por toda la pared Así que este año Hemos ido Un poco más simples Pero estoy súper contenta Con la corona Con esta parte de aquí Me parece súper bonita De allí me hace pensar Como tipo cabaña Cuando está todo así Decorado de Navidad En plan en las películas La cocina está muy poco decorada Pero es que la cocina Si metemos algo más Nos tenemos que salir nosotros Porque esa cocina No cogemos mucho Y la cómoda Me ha encantado Está súper neutral Con algunos puntos de rojo Me gusta mucho Como está quedando Así que Nada Voy a quitarme otra vez esto Me voy a poner mi sudadera Cómoda Y nos ponemos en marcha María Pegatina ¿Tú vienes? Tirini ¿Te vienes? Qué panzón Por Dios Hay que bajar la taza Estadada de la ceja No, hace bastante frío ¿Bastante? ¿No? Estadada de tu fría Pero no Yo es que solo llevo la sudadera No me he puesto camiseta Y nada Ah, sí Sí, llevo la camiseta de tirante ¿Y llaves? Están por las Vamos a bajar El trastero Soltar esto Y yo voy a bajar Hacer pipí ¿Verdad, Gigi? Mirad qué pasada el cielo Qué barbaridad Otra cosa que no os he dicho en casa Es que ¿Qué pasa? Mirad la tienda del lado Ouch Tenemos que comprar los marcos Para la... Encima de la tele ¿Vale? Eso no os lo he dicho antes Mirad los jerseys de Navidad Ya están a tope Y este no es tan navideño Pero te viene con esto Esto solo lo venden en Navidad Mirad el mono este Qué barbaridad O ese de ahí también Y luego aquí hay un montón de jerseys Y esto ya sí que son navideños A tope A mí me ha gustado este con la galletita Es un chándal No es pijama Es chándal Mirad esta falda Por favor O esta de santa Santa La opción vestido Aquí hay un conjunto que lleva tanto la falda como el top No sé si lo podéis ver Que yo tengo solo una mano para enseñaroslo Árbol de Navidad Total Hay muchísimo Mirad si hay tonos y colores Este azul O sea, de todos los estilos Otro vestido aquí Y para los niños también hay un montón de cosas Pero más como pijamas, ¿no? Pijamas o sets de estos largos Y trajecitos así como más muñequito pipón Con las medias Escuché las medias, qué graciosas Ay, la mantita Mirad este Y en oferta Tienen los que son de Thanksgiving O de otoño ¿Veis? Con las calabazas Y aquí ya te ponen Lo de Navidad Que es evidentemente lo que se lleva Todo lo de Halloween Está rebajado Una parte de mí ahora mismo quiere que vivamos en Seattle Para poder comprarle esto al bebote Mirad qué mono Y qué cómodo por dentro Me encanta Mirad este Qué monada De pantalón Y camiseta de niño En la zona de cosméticos Mirad lo que hay para el baño Todo eso de jaboncito Pero esos son súper graciosos Mirad qué cantidad De rollos de papel De regalos O sea, si no encuentras el que te gusta Es porque realmente eres complicado A mí me gusta mucho este Que es como firmado por Santa Y luego aquí tienen 500 millones de tipos De lacitos de cuerda Paula, me gusta esta A mí me gusta más esta Y etiquetita Qué monada es Es una guirnalda ¿Es una guirnalda? Es una guirnalda, miradla Ah sí, es una guirnalda Pensaba que eran etiquetitas Porque el resto sí son etiquetitas Esto es por si haces un bizcocho o galletas Qué gracioso, eh Lo piensan todo Mirad, aquí está la zona de los calcetines Y estoy pensando en este Y estoy pensando en este que sea de Gigi O del bebote O sea, pero nos hace falta un... Aunque está un poco espeluchado, ¿no? Y se trae también eso verde ¿Tienes etiquetas de lana, no? Sí, pues entonces no Déjalo Todo eso de ahí son... ¿Es poliéster? Todo eso de ahí son falditas para el árbol ¿Quieres un delantal de Navidad? Este está chulo Este está chulo Y sirve todo el año, sí Pues si luego no te los pones Siempre te he regalado delantal Y luego no te los pones Que yo soy de cocina rápida Mirad qué barbaridad La zona de decoración Menos mal, Pau, que no tenemos que comprar nada Son muchísimas cosas, ¿eh? Sí, es una auténtica barbaridad A nosotros es que... No es que no queramos Es que ya no nos coge nada más Eso sí nos coge Mirad qué monada de vela Esta podría estar perfectamente en Anthropology Pau, mira Mira qué guirnalda más bonita Todos los cojines y mantas Solo de Navidad Tío, me parece excesivo, en serio Y mira aquí La mantita más especial ¡Christmas! ¿Qué os parece este Papá Noel con la bandera? Esto nunca lo había visto Mirad qué cantidad de cajitas de regalo aquí Qué monas Son muy monas incluso para decorar debajo del árbol Y Max también vende comida Y mirad la cantidad de dulces y de historias de Navidad que tienen O sea, es increíble Hasta cestas de Navidad, literal ¿Quién me ha hecho algo para nosotros? Increíble No creo que haya nada vegano Pero podemos mirarlo Vamos a perder el tiempo Mira, sí ¿Qué hay? Cacahuete Desde cajas de bombones enormes Palomitas con chocolate Qué cosa más buena, por favor Chucherías Como típica caja para regalar Las cucharitas estas para que se disuelvan en la leche El chocolate Y mirad Aquí diferentes Esto es un set de Starbucks Y diferentes tipos de chocolate Dejad en los comentarios si a vosotros os gusta esto A mí me recuerda a casa de mis abuelos Que siempre hay esto en Navidad Quiero comérmelo ahora mismo Quiero Porque tiene que ser gluten free y no vegano Por favor Podría ser los dos Incluye leche, ¿no? Mantequilla O sea que Nada Más panetones Más panetones Qué buena pinta este Por Dios con la fruta Dejad en los comentarios Fruta o chocolate A mí me gustan los dos ¿Os acordáis en el vídeo de la cocina Que os dije que teníamos que cambiar los cuchillos? Mirad qué set más mono nos hemos encontrado Cinco cuchillos Tijeras Seis Y ocho dólares Súper barato Y esta es la marca Martha Stewart Que es la cocinera Esta me da como seguridad De que su marca pueda ser buena Igual podemos coger un pelapatatas también No tiene Está en oferta Pero no tiene el pelador Siguiente parada Target Mirad aquí la zona de pijamas Qué barbaridad Todo esto son pijamas Perfectamente liotaitos Liotaitos No Liaitos Mirad estos zapatitos Que están para el bebé Y hasta para los padres Y hermanos Literal Todo esto son pijamas Bueno, ahora sí Vamos a ver si Encontramos lo que buscamos Hemos devuelto por fin Las cortinas Desde hace 700 siglos Así que A ver si encontramos Lo de la mesa Lo que estamos comprando Son mis cosas de posparto Freedom Mom Es una marca Súper conocida En Estados Unidos Todo el mundo usa esto Y nada Venden un kit Que te trae como Todo y más Como incluso Una cestita para llevar Creo que sale más caro Porque realmente La cestita yo Porque la quiero Así que estábamos mirando En Amazon También a ver si salía Igual de precio O mejor Y sale mejor de precio Así que lo estoy pidiendo Por Amazon Y además no tenemos Que irnos de aquí cargados No sé Explicaros El locurón Hemos comprado Yo que sé Cuántas cosas Hemos comprado Hemos ido a Target Y en Target Hemos mirado Lo del posparto Hasta ahí todo bien Y hemos cogido Las dos Estas de lamparita Porque Pasábamos de pedirlas online Que llegasen Que no nos gustasen Que tamaños Que no sé qué Y la que no se devuelve Y listo Encima era súper barata Una era 12 Y otra era 10 Y ha sido como Es lo más rápido Y queremos quitarnos Cosas del medio ¿Vale? Luego tengo Una bolsa enorme De TG Max Pero tengo de todo Realmente Tengo del súper De todo Porque hemos ido Hemos hecho La ruta del bacalao Los cuchillos Son los que he enseñado Hemos cogido Estos trapitos Para la cocina Que los que tengo Son también de galletas Vienen de Seattle Y están machacados He acompañado a Pau A la casa No iba a ir Y ha sido como Venga Está media hora Ya no ponía una hora Digo venga Te acompaño Si no vas solo Ha sido nuestra perdición Y ahora os voy a contar por qué A la casa había llegado esto Que es como fórmula de bebé Yo no la he pedido Pero bueno Me la ha dado la mujer Hemos llegado a TG Max Y he comprado estos dos chocolates Para cuando vengan mis padres Y mi hermano También he comprado Chuches veganas Esta galletita Increíbles Y las hemos comprado Para navidad Pero es que son Las 10 de la noche O sea Teníamos tanta hambre Que hemos comido en el coche He cogido treats Para mí Para el hospital Estas Energy Balls De diferentes sabores Que a mí me gustan mucho Se llaman De gluten free balls Algo así Más chuches Para navidad Luego en el super Hemos cogido salchichas Para cenar ahora Pausa Cogió un helado Todo esto es que hemos ido Al super De al lado de casa Hemos cogido Quesos de la marca esta Que os decimos que nos gustan Más bolitas de estas Y luego yo me he cogido Este pantalón de pijama Para navidad Y lo pondré Con una camiseta blanca Y luego Hemos cogido Una alfombra Para el salón Dos cuadros Para encima de la tele Que eso Íbamos buscándolo Yo no sé la alfombra Espero No haberla liado parda Pero esta está Muy sucia Aunque no lo parezca Machacada O sea Suelta muchísimo pelo De ese Es que ya ni la Ni la aspiradora Se lo Es como si tuviese Un perro de estos Que sueltan pelo ¿Vale? Porque tengo pelos Por todas partes Y no me parece Nada higiénico O sea No Llevamos tiempo Queriendo cambiarla Como sabéis Esta La cogimos de segunda mano Gratis O sea Y yo creo que la pondré Igual La pondré en el Facebook Marketplace Por si alguien se la quiere quedar Y luego Los cuadros Hay dos Pero son bastante grandes Y pesan Que supongo que lo veremos mañana Y como estamos en Vlogmas No tenéis que esperar mucho Mañana En el vídeo de mañana Veréis todo esto ¿Cuál quedará mejor? Creo que igual es demasiado Extrambólica ¿No? Igual la que te gusta a ti ¿No? Sé que mis padres Ven todos los vídeos Y quiero que vean El cajón de chocolate Frutos secos Chucherías Galletitas Esto que estamos preparando Para Navidad En muchos sitios Hay muchas cosas Y en otros sitios No hay muchas cosas Las que nos vamos encontrando Que pensemos Que nos gustan a nosotros Y que le puedan gustar a ellos Las estamos comprando Para que Pues eso Sea Navidad Porque no es tan fácil Como ir a comprar turrones Ir a comprar bombones Así que nada Se me ha olvidado esto Voy a subirlo también Este es el cajón De los treats El cajón de los Polvorones Mantecaos Bombones Como sería en España Y esto Lo voy a echar a lavar Pero me parecían súper mono Este en el lavavajillas Que siempre tengo uno Y otro en el horno Y el rojo No me gusta mucho Pero típico Paltrote No No Suena ¿Se pierde algo?